En esta cercanía vamos a continuar con el trabajo programado esta mañana y yo como alcaldesa quiero daros la bienvenida y darle las gracias tanto al Grupo de Desarrollo Rural, a su presidente, a Juan Antonio García, también a la vicepresidenta de la Diputación y al gerente de la FANSI por haber querido incluir dentro de la programación de esta Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life este seminario tan interesante y que tanto va a aportar, por supuesto, también al futuro y al desarrollo de nuestros pueblos, del entorno, del condado y que permite la relación transfronteriza, en este caso con Portugal, un país vecino con el que tenemos muchos vínculos y con el que creo que podemos establecer todas esas líneas de trabajo. Así que con mi agradecimiento como alcaldesa de Almonte y dando la bienvenida a todos le voy a dar la palabra en primer lugar para que introduzca y presente este seminario a la vicepresidenta de la Diputación, a María Eugenia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los presentes, a los que habéis atrevido venir al monte tal como está el día de hoy agradecerlo de primera mano y perdonad por los minutillos de retraso que como obvio no hemos podido mucho llegar antes. Cuando desde FANSI, la Mancomunidad, nos planteamos con la Diputación Provincial de Huelva dentro del marco de la cooperación transfronteriza hacer este seminario y lo llamamos así, gobiernos locales e innovación social, producción, consumo y sostenibilidad ambiental. Yo desde el primer momento me preguntaba, desde el sexto año de 2015 la ONU nos propone a todos que tenemos que empezar de cara a cumplir la agenda 2020, los 16 objetivos de desarrollo sostenible que nos marcan, dentro de los cuales el consumo responsable, la innovación social, los temas que nos ocupan hoy, pues tienen especial mención dentro de estos objetivos. Yo creo que, y en un foro como el que estamos de autoridades locales, el tema de la cooperación también tiene que tener su punto de inflexión, su punto de reflexión y sobre todo ver qué buenas prácticas tenemos a un lado y a otro lado del territorio para ir marcando y estar en las directrices que nos están marcando las Naciones Unidas. Es importante que todos vayamos de la mano, sobre todo en la cadena de consumo, en la que desde consumidores hasta empresarios, todos tenemos mucho que decir. Leía recientemente que un tercio de la comida que se produce acaba en desecho, o bien por los consumidores, o bien por los empresarios porque no está en buen estado cuando llega al mercado. Yo creo que es un dato que nos tiene que hacer reflexionar a todas y a todos que tenemos que hacer algo, que tenemos que ir de la mano y sobre todo que necesitamos el compromiso de los gobiernos locales y sobre todo el compromiso de los empresarios. Somos muchos los que tenemos que aportar para, al fin y al cabo, cuando lleguemos al final del eslabón, al final de la cadena, que son nuestros vecinos y nuestras vecinas, nuestros consumidores responsables, pues encuentren esos padres y esas madres que están en los ayuntamientos o en las empresas, que son los que les sensibilizan y les dicen cómo podemos entre todos tener un mundo más sostenible, más integrador y más innovador como nos está proponiendo ahora mismo la Unión Europea. En ese camino estamos trabajando la Diputación Provincial de Huelva, estamos trabajando junto con los grupos de desarrollo y las mancomunidades en la puesta en marcha de carriles bici, estamos en el pacto de los alcaldes con el cambio climático también apostando fuertemente por la economía baja en carbono, intentando que todos nuestros municipios tengan ya su alumbrado público con las bombillas de ahorro energético. Yo creo que entre todos estamos dando esos pequeños pasos, desde los centros educativos también estamos ayudando a sensibilizar y a trabajar con ellos de la mano, haciéndole ver a los más pequeños que en esta cadena, en este camino tenemos que ir todos y todas juntas. Así que para mí es un honor estar hoy aquí con todos vosotros, que en una feria llamada Ecoturismo, pues tengamos un espacio para hablar de esto, yo creo que es muy importante, sobre todo porque hace ver que existen gobiernos responsables y que estamos en el camino de solucionar y de darle visibilidad a lo que la Unión Europea nos está proponiendo. Así que nada, muchísimas gracias y que tengáis una buena jornada. Le paso la palabra a Juan Antonio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Maru, representante de la Diputación. Muchas gracias, Rocío, alcaldesa, por también estar hoy aquí con nosotros y por supuesto a la FANCY, ¿no? Al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. A todos los que os encontráis aquí, a los ponentes, que vayáis a tener la oportunidad de poder explicarnos los proyectos que habéis llevado a cabo, que en definitiva es de lo que se trata. De compartir todo lo que ha dicho la vicepresidenta, de compartir con todos ustedes las experiencias locales e innovación social, que podamos poner en valor todo aquello que venimos haciendo de alguna manera con el foco, eso sí, de algo muy importante y que desde Mancomunidad de Desarrollo, Condado de Huelva y Adelcon lo tenemos claro. Poner en valor y apostar de forma decidida por el turismo en todas sus modalidades. Ecoturismo, ecoturismo, turismo astrológico, de naturaleza, de sobre playa y qué mejor sitio que este, que es la primera feria de ecoturismo natural life. Una feria que está teniendo un éxito y que lo seguirá teniendo a pesar del agua de hoy, que la verdad es que ha enfriado un poco los ánimos. Entonces, desde Mancomunidad nos encontramos inmersos en un proyecto importante. Un proyecto que además queremos que en el horizonte 2014-2020 podamos poder y desarrollar todas esas ideas que han sido objeto de meterlo en nuestro plan de actuación de desarrollo local, que también está inmerso en el plan provincial. Y para ello estamos trabajando conjuntamente con la Diputación y también en los proyectos de cooperación que queremos llevar a cabo conjuntamente con la FANSI y con la propia Diputación Provincial. Y, lógicamente, tenemos que escuchar todo aquello que se está haciendo en distintos municipios que están siendo interesantes para poner los valores, para aprovechar todas esas prácticas y que podamos crear una hoja de ruta que nos permita de ir poco a poco creando catálogos y creando club de productos, como estamos haciendo, para aprovechar nuestro turismo en todas las modalidades. Creemos que era un buen momento este seminario para ponerlo dentro de esta feria, las experiencias que nos van a decir los ponentes y a partir de ahí creo que podemos entre todos caminar juntos para ir mejorando día a día lo que es el sector turístico en nuestra comarca del condado, que tiene todavía mucho que ofrecer en todas sus modalidades. Así que muchas gracias, Rocío, muchas gracias, María Eugenia, y espero que los ponentes a todos nos hagan reflexionar, nos hagan de poner, cargarnos las pilas y, de alguna manera, crear esos catálogos que nos van a permitir que nuestros pueblos sigan o aumenten el grado de turismo que es un sector emergente y muy importante para nuestra comarca. Muchas gracias y le paso la palabra al representante de la FANSI. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes que nada, agradecer la posibilidad de compartir con ustedes esta mañana de trabajo que nos ofrece la feria, el ayuntamiento, la diputación y la mancomunidad. Para nosotros estamos como en nuestra casa, porque las tres estructuras, tanto la diputación, la mancomunidad como el ayuntamiento, son socios de FANSI y socios muy activos y, por lo tanto, estamos muy cómodos con organizar este tipo de actividades en este territorio. Si me permiten, quería agradecer a los compañeros y compañeras que vienen de fuera, que, tal como está un poquito el día y demás, pues hay un esfuerzo extra en compartir con nosotros nuestros amigos portugueses, que más adelante intervendrán, y también nuestro amigo y aliado Antonio, que viene de Extremadura y también nos acompaña en la mañana del día de hoy. FANSI es una red de gobiernos locales a nivel andaluz, que trabaja, por lo tanto, en todo lo que tiene que ver con la gobernanza desde nuestros municipios, nuestras diputaciones, nuestras mancomunidades, y nos preocupa todo a esa vertiente. Es una red especializada, por lo tanto, trabajamos siempre desde la competencia de nuestros ayuntamientos, pero desde la mirada social, una mirada intentando tener aspectos innovadores en la gestión de nuestros ayuntamientos, acompañar esos procesos. Es una red que facilita la presencia de nuestros gobiernos locales andaluces en redes internacionales y ante organismos multilaterales. Hay un problema que muchas veces detectamos, que hay una planificación global, antes hacía referencia a Maru, pero luego tiene que haber una aplicación de esas políticas a nivel de nuestros territorios, por lo tanto, esa conexión de los aspectos globales que, por ejemplo, nos establece la Unión Europea o Naciones Unidas, tenemos la labor y la tarea de conectar esos aspectos globales con lo local y, por lo tanto, darle protagonismo y presencia a nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones en esos escenarios. Esa es una de nuestras principales tareas. Hoy tenemos una jornada de trabajo bastante intensa, yo creo que es un problema bastante rico, que creo que puede producir, como decía muy bien el alcalde, presidente de la Bancoría, una reflexión interesante sobre esta parcela del ecoturismo, la sostenibilidad, etcétera. Yo espero que lo disfruten, que lo aprovechen y que compartamos una mañana intensa de trabajo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo coordino yo el aparatito este del ratón con el inalámbrico, con el precio, porque lo hemos tratado de hacer dinámico, pero también es verdad que es más complicado trabajar con este formato. Bueno, nosotros, en primer lugar, como es lógico, yo le quiero agradecer al ayuntamiento la acogida, al fondo, el que se haya acordado del grupo y de la mancomunidad para desarrollar este seminario, que como ha dicho Manolo, nos da la oportunidad de contrastar lo que hacemos nosotros con lo que se hace en otros territorios, concretamente en Portugal y en Extremadura. Son territorios con los que ya colaboramos, esta feria en parte es fruto de esa colaboración. Y, por supuesto, a la Diputación, porque siempre nos sirve de paraguas para las cosas que hacemos en la provincia. Yo creo que este proyecto que vamos a exponer hoy, con el que vamos a inaugurar las presentaciones en la jornada, la ponencia Marco, es fruto de esa colaboración. Y muy especialmente de la vicepresidenta, que ha sabido ver siempre dónde hay que hacer hincapié para reforzar la colaboración. Por tanto, como decía Manolo, que estaba muy cómodo entre nosotros, yo también estoy cómoda, porque creo que estos formatos así pequeños, es verdad que sufrimos mucho para montarlo, porque queremos tener mucha afluencia de público, pero después, pensándolo bien, creo que es más cómodo y más ameno y permite más la interacción cuando son formatos así más reducidos como este y sobre todo con gente importante como la que tenemos aquí. Así que muchas gracias a todos y, por supuesto, a todos los que habéis asistido. Bueno, nosotros al plantearnos, Manolo, el organizar este seminario, queríamos hacer una hipótesis, queríamos ver si se cumplía una hipótesis, que la verdad no nos lo habíamos planteado como tal proyecto de innovación social, el trabajo que hacíamos. Pero de alguna manera esto que tú dices, bueno, innovación social, ¿qué es? Ahora lo voy a poner ahí, pero algo habremos hecho nosotros que sea innovación social, porque tratamos siempre de estar un poco a la cabeza de lo que se hace. Como dice Manolo, ellos tienen el papel de poner lo local en contacto con los grandes programas que hay en los organismos internacionales y nosotros aquí, a escala comarcal, pues tratamos de seguirlo también. Y me alegro que haya concejales y concejalas y técnicos de los pueblos de aquí, porque creo que nos hace mucha falta formar ese equipo de trabajo que nos vayan permitiendo avanzar. Bueno, pues, vamos a ver, este es el nombre del seminario, bueno, más bien es el nombre de la ponencia, el del seminario estaba antes, pues vamos a ver si lo que hemos trabajado en ecoturismo en la provincia de Huelva es un proyecto de innovación social. Vamos a ver si somos capaces de demostrar que sí, y si pensáis que no, pues no lo será, será otra cosa, no es eso, pero bueno, en todo caso ya veremos un poco lo que hemos hecho. Unas cuestiones previas era ver qué son los grupos de desarrollo rural, qué es con los que se ha montado el proyecto y qué entendemos por innovación social. ¿Qué son los grupos? Bueno, pues los grupos son asociaciones sin ánimo de lucro que colaboramos con la Consejería de Agricultura y Pesca para desarrollar las políticas de desarrollo rural. En Andalucía hay 52 grupos de desarrollo rural. Se financian con fondos de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía, pero básicamente con paquetes importantes de la Unión Europea, normalmente con fondos FEADER, pero en este caso, en el caso del programa que vamos a exponer ahora, era el fondo FEADER el que lo financiaba. El objetivo que tenemos como grupo, pues promover la diversificación económica en los pueblos andaluces, las comarcas, y en ello andamos. Es importante decir que se compone de un tejido asociativo representativo de toda la sociedad, de los territorios que formamos parte del grupo, y por tanto, pues yo creo que es una gobernanza muy interesante para abordar cualquier proyecto, porque siempre cabe la posibilidad de discutir cada uno desde su perspectiva si las acciones que se abordan son las que conviene priorizar. Por tanto, a partir de ahí, hay una primera premisa que yo quiero dejar ahí, porque es uno de los rasgos de los proyectos de innovación social, la colaboración público-privada, y por tanto la dejo ahí apuntar como que ya de base estamos cumpliendo algo de lo que requieren los proyectos de innovación social. Bueno, por tanto, esta es la hipótesis que yo decía que quería plantear. ¿Son los grupos, los proyectos que abordan, o al menos este proyecto de Tierra del Descubrimiento, abordado por los cinco grupos de la provincia de Huelva, un proyecto de innovación social? Bueno, pues yo como hipótesis digo ahí que sí. Ahora iremos viendo si sí o si no. Vamos a ver ahora qué es la innovación social, porque esto es un término nuevo que de alguna manera lo mismo trabajamos con él y vuelvo a lo mismo, quizá lo estemos cumpliendo y no somos conscientes, ¿no? Y también el lenguaje crea pensamiento, por tanto tenemos que ir también adaptándonos a los nuevos lenguajes, porque también nos va a dar pistas para hacer las cosas de una determinada manera. Bueno, por lo que yo he ido informándome, la innovación social básicamente consiste en potenciar nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales que en un territorio todavía no están cubiertas y por otro lado, el facilitar que precisamente se produzcan los cambios de comportamiento necesarios en una comunidad para satisfacer esas necesidades que no están cubiertas o para llevar a cabo grandes retos en los territorios. Ojo que ponemos ahí un poco la llamada de que la innovación no es quizá tanto como pudiera parecer hacer algo totalmente partiendo de cero, sino reorganizar lo que ya hay en un territorio para obtener un mejor provecho de eso que ya hay en ese territorio, ¿vale? Y en definitiva mejora la calidad de vida de los habitantes de ese territorio. Bueno, ¿es Tierra del Descubrimiento un proyecto de innovación social? Vamos a verlo. Vamos a ver primero qué es el proyecto, ¿no? O qué ha sido el proyecto. Yo voy a pasar rapidito por el proyecto sin detenerme mucho, pero bueno, sí me gusta llamar la atención porque ha sido un proyecto yo creo que muy atractivo, ¿no? El proyecto está hecho por los cinco grupos de desarrollo rural y como decía la Diputación, pues ha sido el soporte, de hecho veis ahí que está puesto el logo del patronato, el H de ahí arriba, y el Tierra del Descubrimiento, Vuelva a la Luz, desde el primer momento nos pusimos de acuerdo para transmitir, es un proyecto turístico básicamente, ahora lo vais a ver, para transmitir los valores que transmitía el patronato de turismo. No tiene sentido que las comarcas trabajen de espaldar patronato o que la Diputación del patronato no nos soporte de alguna manera y nos impulse, ¿no? Bueno, pues Tierra del Descubrimiento, Vuelva a la Luz, esta fue un poco la imagen que transmitíamos, ¿no? Un proyecto de cooperación provincial. ¿Cuál es el objetivo general? Pues era desarrollar un plan de marketing territorial para las comarcas rurales de Vuelva, que contribuyera a la difusión del patrimonio cultural y natural, que formara parte de una estrategia de desarrollo integral, justa y equilibrada para las comarcas de la provincia, y que fomentara al final también, por supuesto, las condiciones de vida de los ciudadanos, siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, los objetivos específicos, pues, están ahí puestos, yo no creo que merezca la pena ir de uno en uno, porque lo podéis ver de un plumazo para no entrar en una actitud muy descriptiva, y vamos ahí viendo mejor las acciones que van respondiendo a estos objetivos generales, ¿no? Básicamente, cuatro grandes tipos de acciones. Uno, diseño y ejecución de una campaña de comunicación y promoción, con subacciones, digamos, actos promocionales en las ciudades, en los medios de comunicación y en las redes. Dotación de códigos QR que permitiera, digamos, darle contenido e interpretar los principales elementos patrimoniales de la comarca. Celebración de eventos que concienciara tanto al empresariado como a la población sobre la relevancia de su patrimonio, sobre todo por todo lo que se podía hacer para ponerlo en valor, y de que era capaz de generar riqueza y empleo ese patrimonio, o así creíamos. Y luego, este proyecto que yo creo que es muy importante y que nos da pie, bueno, todo en general nos da pie a seguir trabajando, pero esto de articular 500 kilómetros de ruta de senderismo y ciclismo, señalizándolo y también interpretándolo, vinculando todos los recursos turísticos del territorio, pues era como lo que físicamente le daba consistencia al proyecto. Y como digo, pues es verdad, no es porque esté Maru aquí delante, pero yo creo que ella es una de los agentes políticos que supo ver la consistencia del proyecto y un poco con este argumento de impulsar la red de carriles bici, pues se puso al lado nuestro a empujar por el proyecto. Hay que decir que estos proyectos así son muy complicados, son muy complicados porque cada grupo está habituado a trabajar a su manera y hacer las actuaciones en su comarca, y ya con eso tenemos bastante, y el día a día nos come. Entonces, el encontrar una institución superior, como era la diputación, que nos fuera dando soporte y nos fuera impulsando, con todas las complejidades que también tiene eso, pues la verdad que era lo que nos garantizaba el éxito del proyecto y también el futuro. Bueno, en realidad yo creo que una de las cosas más importantes que me gusta a mí destacar aquí es esta, esta última. ¿Cómo las comarcas al unirse unas a otras a la hora de trabajar en esto que hemos trabajado? Pues digamos que aquellas que están menos desarrolladas, turísticamente normalmente tienen menos oportunidades de que se difunda su patrimonio, de que se contribuya a su promoción por los órganos que claro, siempre tienen que atender a lo que está más desarrollado para generar más impacto, ¿no? Bueno, pues en un proyecto como este se ponía en igualdad de condiciones a todas las comarcas, de manera que la promoción era la misma para todos, y todos nos poníamos en el mismo punto de salida y de llegada. Entonces, se hacía la misma intervención para la costa de Huelva que para la cuenca minera o para la endeva, lo que a lo mejor el condado éramos los que estábamos ahí más a medio camino en el desarrollo turístico, pero evidentemente la costa tenía un despegue mucho más avanzado que las otras comarcas. Sin embargo, aquí nos hemos puesto todas al mismo nivel en la promoción. Bueno, estas son las acciones del proyecto, digamos, visto así de manera descriptiva. Se hizo en dos fases, esta primera fase con 246.000 euros de presupuesto y esta segunda fase con 937.000. En total, pues el proyecto tuvo en términos económicos directos ese presupuesto que, como digo, pues en muchas cosas colaboró, por ejemplo, la Diputación, colaboramos desde los grupos, pues a lo mejor no se puede contar tanto los euros, pero sí en especie el proyecto fue mucho mayor, ¿no? Y sigue siéndolo porque seguimos trabajando y ahora os diré cómo. Bueno, vamos a ir viendo ahí algunas de las cosas que hemos hecho para que vayas conociéndolo. Esto de la creación de la imagen de marca, pues claro, era por donde había que empezar. Teníamos que vincular a lo que creíamos que era nuestra seña de identidad, invitar a la gente a que viniera a descubrir nuestra provincia, puesto que nuestra provincia no tiene probablemente un nivel de desarrollo turístico, pues que todo el mundo lo vea como los grandes productos turísticos mundiales, es verdad que no lo tiene, pero sí tiene una identidad vincular al encuentro con América que no lo tiene más nadie. Y el hecho de nosotros utilizar el juego de la palabra ven a descubrir, ¿no? Pues era un poco como que, de hecho decíamos en uno de los anuncios, se buscan descubridores, se buscan gente que vengan y que no encuentren ya todo hecho, sino que cada uno pues lo identifique con sus propias motivaciones para venir y un poco transforme nuestra provincia en lo que ellos esperan de ella, ¿no? Puesto que, como si dijéramos en bruto, hay muchos recursos, quizás no tan organizados como está en otras provincias. Bueno, esta era la imagen, ahora pondré más adelante un pequeño vídeo porque este es muy corto, ese vídeo fue un vídeo bastante atractivo, con una música muy potente, Sergio Contreras colaboró con nosotros dándonos la canción esta 20 que tenía mucha fuerza, la gente terminaba de escuchar vídeos y muchas veces hemos encontrado gente totalmente emocionada porque realmente si al final tenemos tiempo lo ponemos, pero no quiero entretenerme mucho, ¿no? La verdad es que un vídeo muy potente lo podéis buscar. Se hizo una promoción en redes sociales bastante importante. ¿Qué hicimos aquí? Yo creo que hicimos algo bastante novedoso. Organizamos el que las cinco comarcas, cada día una de ellas, metiera en redes sociales... ...de su territorio, ¿no? Un día era la cuenca minera, otro la costa, otro el condado, otro la sierra y otro la Andévalo. Por eso digo que se ponían las cinco comarcas en el mismo nivel. Si ahora entráis en Tierra del Descubrimiento, podréis ver que aunque el proyecto no tiene financiación directa, desde que terminamos el proyecto, que era final de 2015, los cinco grupos nos hemos un poco conjurado para decir, bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo vivas las redes sociales de Tierra del Descubrimiento. Y podéis ver que no tiene tanto número de entrada como tenía cuando tenía dotación el proyecto, pero las cinco comarcas seguimos metiendo todos los días, cada día una, nuestro post en redes sociales o algún día si falla alguna, pues el que puede le eche una mano y mételo de la otra comarca, ¿vale? Por tanto, nosotros no hemos perdido, digamos, la frescura en las redes y seguimos ahí. Y es una oportunidad porque ahora que tendremos de nuevo oportunidad de reiniciar el proyecto, no hemos perdido, pues, la presencia que llevábamos a ganar, ¿no? Estos son los datos que tenemos ahora mismo. Es verdad que, ya digo, que ahora estamos en una fase en la que vamos avanzando, creciendo más lentamente, pero que estamos ahí y no hemos perdido el posicionamiento que teníamos. Otra línea fueron los eventos promocionales en las comarcas. ¿Qué pretendíamos con esto? Pues, por ejemplo, ¿qué hicimos? Los cantes de ida y vuelta se hicieron en el condado. ¿Qué pretendíamos con eso? Pues, hicimos un concierto en cada uno de los pueblos del condado, en los que cantaban cantes de ida y vuelta, un poco siguiendo o jugando con el tema del descubrimiento, del encuentro entre dos mundos. Los cantes de ida y vuelta como algo singular relacionado con la trayectoria con América, ¿no? Bueno, pues, tenían un éxito grandísimo los conciertos y a la gente tratábamos de demostrarles que efectivamente tenían un patrimonio inmaterial ahí que daba oportunidad de generar a la vez, desde lo cultural, riqueza y empleo. A los empresarios, pues, lo mismo. Bueno, se terminó con Martirio, que actuó en el Teatro de Niebla, le puso el broche final a los conciertos y, bueno, yo creo que generó esa sensación, ¿no?, de un patrimonio inmaterial importante. Otro de los eventos que se hizo, este, que ahora nos ha dado pie a un proyecto que hemos pedido en el POSTEC, que creemos que no nos lo van a probar por dificultades de otros socios, pero que vendía, trataba de vender la Cuenca Minera como espacio de cine. La Cuenca Minera, sabéis que es muy atractiva, que tiene unas vistas preciosas, que el río es muy potente visualmente y que da oportunidad de venderse precisamente eso, como espacio de cine. Sabéis que cuando los productores de cine llegan a hacer una película, un territorio genera mucha riqueza. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Y por eso hemos pedido el proyecto por el POSTEC que nos financiara, pues, seguir vendiendo la Cuenca Minera como espacio de cine. La Cuenca Minera y en el proyecto este que pedimos, metíamos Doñana, metíamos toda la provincia. Porque lo bueno que surgió de este proyecto es que la Diputación también se ha dado cuenta de que los grupos, al trabajar juntos, nos tiene trabajando juntos a los cinco territorios y que tenemos una cierta formación, todo el personal de los grupos, para diseñar proyectos y para seguir tirando para adelante. Por tanto, de alguna manera nos ha reunido y nos ha dicho, venga, pues, sé vosotros los protagonistas en la solicitud de los proyectos que se piden para subvencionar. Yo creo que ese ejemplo que tenemos aquí no se tiene... Que yo sepa, nosotros estamos en contacto con todos los grupos andalucíes, ninguna diputación se ha acogido a los grupos para decir, venga, sentaros y pedir desde la diputación lo que queráis, lo que entendáis que en los territorios de Huelva viene bien. Por tanto, yo creo que es otra innovación más, ¿no? Bueno, había otras actividades más para hacer la comarca, pero no dio tiempo. Por tanto, me quedo aquí con lo que se hizo. Esta de la red de senderos, no es que nosotros, digamos, hiciéramos obra en los senderos, porque para eso no daba el proyecto, pero ¿qué hicimos? Pues, ahora vais a ver cómo en una plataforma informática y con una inversión importante en señalización, lo que hicimos es una red de senderos, es decir, los senderos que ya estaban en la provincia funcionando, le dimos forma, lo interpretamos y tenemos una red de 500 kilómetros. Esta red que nos ha permitido, pues nos ha permitido que lo mismo, que ahora al pedir proyectos en el PONTE, hayamos dicho, bueno, ya tenemos la red troncal, vamos a tratar desde todos los territorios de acercarnos al núcleo de la red. Bueno, ahí están las rutas principales que nos permitía hacer círculos y estos son los productos que elaboramos, que están digitalizados, están en la web, complementarios para interpretar en los territorios de los sitios por los que pasaban los senderos. ¿Vale? Y, bueno, pues la plataforma online, que ahora hablaré cuando hable de los QR, tiene recogida toda esta información. Las campañas de promoción de las marcas rurales de Huelva en las ciudades españolas. Bueno, pues con esa vestimenta, que no me diréis que no es atractiva, íbamos Pilar y yo, y Ángela, en la última fase también, y más compañeros de los grupos que iban y venían, porque ellos no eran los promotores del proyecto, pues a las ciudades españolas, con nuestro globo de Colón y nuestra información, pues explicando lo que era nuestra provincia. Y con unos pequeños vídeos, que son los que vienen en la plataforma, que ahora os voy a contar, que teníamos un rodillo hecho y la gente iba, pues por San Sebastián, como veis ahí, iban pasando por su plaza y se paraban a ver nuestros stands y a ver... es un éxito de verdad, lo que no os podéis imaginar. Bueno, estuvimos en Bilbao, en Valladolid, en Salamanca, en Cáceres, en Badajoz, esta es la primera fase. En esta primera fase no se hizo la promoción en las plazas, la promoción al público en general, pero sí se hizo la promoción esta a los profesionales del sector. Estas promociones tienen un éxito que no os podéis imaginar, porque nosotros lo que hacíamos era llevar productos, aquí que tenemos gente de la fresa, gente del vino, productos, nuestro producto, nuestro vino, nuestra fresa, nuestro jamón, nuestra caña de lomo, en fin, todos, la mojama, todos los productos de Huelva los ofrecíamos a los profesionales del turismo, de las agencias turísticas, de los sitios a los que íbamos y a todos aquellos prescriptores que de alguna manera nos ayudaran en la promoción, aparte de que también contratamos alguna promoción en los medios de comunicación. Y también hizo, por ejemplo, Ángela, que nos acompañaba, ya las que la conocéis no vaya a dudar, de todo lo que vendió a todos los medios que nos sacaran y tuvimos una repercusión, la verdad que es muy importante. Eso fue en junio de 2015. La puesta en valor del patrimonio mediante QR y la aplicación. Yo creo que esto es un proyecto de futuro, es decir, nosotros ahora mismo, ¿qué tenemos? Tenemos 400 elementos de la provincia interpretados, o bien con un pequeño formato de vídeo, o con un formato de audio, o con un formato de texto. Como veis, otra vez, el reequilibrio territorial con todas las comarcas con igual número de elementos tematizados, ¿vale? A lo mejor varía alguna que tenga 5 o 10 elementos unas más que otras, pero de hecho, este proyecto nos permitió luego colaborar con FANCY en trasladar este modelo a otras comarcas de Andalucía y lo pusimos, a ellos les gustó y el proyecto se amplió. Nosotros ampliamos en más hitos descritos y ellos hicieron una plataforma también que integraba a más comarcas de Andalucía. Por tanto, esos son proyectos que están ahí ya susceptibles de ahora hacer más actuaciones sobre estos proyectos, pero lo que sí tenemos es una buena base de una plataforma que nos da opción a trabajar sobre lo que ya tenemos hecho. Bueno, tenemos tanto la plataforma online como la app. Yo voy a intentar, Ángela, este vídeo es una muestra pequeñita de todos los vídeos que hay, ¿no? Planifica tu viaje a través de la aplicación Tierras del Descubrimiento. Turismo histórico, rural, deportivo, de naturaleza. Un catálogo digital e interactivo de la provincia de Huelva para que disfrutes de una experiencia diferente. Poner en valor elementos patrimoniales, fiestas, tradiciones y parajes naturales. Huelva es una provincia con un potencial turístico amplio y diverso. Y para conocerla, esta aplicación es el compañero ideal para tu viaje. Siente. Camina. Explora. A través de los códigos QR podrás acceder a la información de cada elemento y contenido multimedia. Más de 400 elementos repartidos por la costa, el Andepa, la sierra, el condado y la cuenca minera. Rutas y senderos para disfrutar. Disponible en Android y iPhone. Este es el vídeo que hicimos para promocionar la plataforma en Fitur. Pero bueno, que ya digo, podéis entrar, después va a repartir a unas tarjetitas para que podáis entrar y, bueno, y ve los vídeos que hay en la plataforma colgado y cómo se pueden elaborar rutas y cómo coincide, una cosa muy importante, cómo coincide con el tesauro de la Consejería de Cultura en la base de datos, de manera que, bueno, que también se lo ofrecemos a la Consejería de Cultura y Turismo por si quiere ampliar, un poco identificando sus datos también con, relacionando, mejor dicho, con los datos que tenemos aquí. Bueno, el impacto. Pues yo no digo que se vaya creciendo en Huelva por el trabajo que se ha hecho por los grupos, ni mucho menos. Pero bueno, para detrás no hemos ido desde entonces. Se crece en el año 2014, se crece en el 2015, se crece en el 16 y hemos tenido también buenos datos de Semana Santa en el 17, por supuesto está el patronato, que nosotros somos totalmente coherentes con la difusión que hace el patronato, aunque no hay, como es lógico, problema. De hecho, alguna vez hasta nos pisamos un poco. De manera que, bueno, que seguimos poniendo toda la sinergia de todos los agentes que están en el territorio, pues a una, ¿no? Bueno, volvemos a nuestra hipótesis inicial. Sabéis que se trataba de ver si nuestro proyecto es un proyecto de innovación social. Vamos a ver, como dice la teoría de la innovación social, que se consigue la innovación social. Analizando, identificando elementos y factores que puedan contribuir a fomentar de la actividad propia a los gobiernos locales, la creación de un territorio sostenible, innovador, justo, equilibrado, en lo económico y en lo social, dinamizando y capacitando a actores que conviven en un territorio y a la ciudadanía para crear nuevas relaciones sociales y nuevos modelos, creando combinaciones o híbridos de elementos existentes en lugar de cosas nuevas, eliminando o disminuyendo fronteras organizativas y disciplinarias y creando nuevas relaciones entre personas y grupos que antes estaban separados. Así se consigue. ¿Ha sido nuestro un proyecto de innovación social? Bueno, aquí cada uno tendrá una opinión, ¿no? Yo creo que en base a todas estas cosas quizás sí sea un proyecto modelo de innovación social. ¿A partir de ahora qué? Pues ya el know-how, como se dice ahora, el saber hacer del trabajo colaborativo, lo tenemos. Los cinco grupos hemos vuelto a incluir en nuestras estrategias de desarrollo, que el día tres van a firmar los presidentes el nuevo convenio ya para poner en marcha las estrategias de desarrollo. Hemos incluido la continuación del programa, a todo esto no hemos dejado de trabajar porque, como os he dicho, hemos estado ahora trabajando en la cocina, digamos, para pedir nuevos programas. Uno de ellos va a suponer la difusión de las plataformas que tenemos y de todo el trabajo que ya tenemos hecho. Y ahí dejamos para que cada uno vea si esto es un modelo de innovación social, este proyecto o no. Muchas gracias. Gracias. Gracias.